Bien, ahora vamos a tener el gusto de poder conversar con el doctor Álex Castañeda, médico infectólogo, docente en la Universidad Privada Antono Borrego, sobre lo que nos comentaba hace un momento la licenciada Glide Lozano, coordinadora de inmunizaciones de la Jereza, de esta nueva variante que ha sido ya detectada en Sudáfrica, conocida como la variante Omicron, y que ha generado pues también preocupación en el mundo, porque dicen, según estudios científicos, que genera treinta mutaciones. Para ello, qué mejor de la fuente del doctor Álex Castañeda, para que nos siga informando en este marco de la pandemia por la COVID-19. Doctor Castañeda, bienvenido a Opao Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Finillos, y encantado de estar en el programa nuevamente. Gracias, doctor, y es un gusto para nosotros porque de esta manera podemos seguir informando a nuestros televidentes e internautas en base a hechos científicos y de fuentes fidedignas sobre cómo va la pandemia en el mundo. Y hoy hablamos de una variante que ha sido identificada en Sudáfrica, doctor, como la variante Ómicron. Coméntenos qué debemos conocer de esta nueva variante, doctor Castañeda. Muy bien. El día de hoy, veintiséis de noviembre, ya ha sido ya rotulada esta variante como Ómicron, la B.1.1.529, la cual fue detectada por primera vez el nueve de noviembre y posteriormente a raíz del ascenso inesperado de más de tres veces en dos días de los casos en Sudáfrica y habiéndose identificado una variante nueva, es que ya mandó a los científicos a preocuparse más de la cuenta y se ha encontrado efectivamente este tipo de variante. ¿Qué caracteriza esta nueva amenaza en el planeta? Y digo nueva porque sí es amenaza realmente. Esto no es como Delta. Delta tenía rápida transmisibilidad, pero baja patogenicidad. Esta variante está causando muertes y también tiene alta transmisibilidad. Lo que sucede es que, recordemos nosotros, el virus tiene una constitución que, con unas especies de espículas, espigas, que se le dice, ¿no?, en la superficie, y son estas espigas las que son reconocidas por el organismo. Es lo que nosotros conocemos como antígenos. Esos antígenos tienen, por decir, en la punta, una región, una zona de unión a nuestras células de defensa. Eso se llama RBD. Esta constitución de esta pequeña parte, RBD, en el Delta, tiene dos mutaciones. Eso hizo que muchas, muchas veces las personas se contagien, porque las mutaciones hacen que el organismo ya no vea como tal esa partecita chiquita, si no la ve tergiversada o no la reconoce. Este virus tiene treinta mutaciones en esa zona, mucho más difícil, mucho más difícil de reconocer por el cuerpo humano, y mucho más difícil de controlar probablemente por vacunas. Esto quiere decir que probablemente tengan que construirse nuevas vacunas contra esta sección, y eso es lo peligroso. Este virus aún todavía está confinado a la parte sur de África, pero las vías de comunicación que existen entre África y, en este caso, Sudáfrica, que es casi un país occidental, y otros países de Europa o Estados Unidos, son fluidas. Entonces, en estos momentos se está intentando hacer nuevamente un bloqueo de los vuelos, pero es muy probable que ya haya salido y se esté diseminando en el planeta. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta, como dice el doctor, por eso no bajemos la guardia, sigamos aplicando correctamente, con mucha responsabilidad, los protocolos de bioseguridad. Si bien es cierto, también ya hay protocolos que se han dejado de aplicar, como por ejemplo, y eso quisiera que usted lo corrobore, doctor, como médico infectólogo, ya no es necesario, por ejemplo, cuando entramos a un centro comercial, el que nos tomen la temperatura, o el de desinfectarnos el calzado al ingreso de una, de un desierto o recinto. Coméntenos, cómo eso ha ido evolucionando, doctor, porque cada vez que el tiempo pasa, también la ciencia va descubriendo aportes interesantes sobre esta pandemia. Claro, hay medidas que inicialmente todos las hemos usado, hemos sobredimensionado, es lo que se ha aprendido, lecciones aprendidas en estos dos años de pandemia. Algunas medidas han sido sobredimensionadas, por ejemplo, ahora se sabe perfectamente que el contagio es por aerosoles, no es por zapatos, no es que yo me llevo los zapatos que acá ha habido un paciente ha tocido y ha caído al suelo y yo lo llevo mis zapatos. No, no es así. Estas partículas son tan pequeñas que, llamémosle así, que flotan. No vuelan como Superman, pero sí flotan. Y de tal manera que las personas pueden, al estar a menos de 1.5 metros, recibirlas simplemente respirando, aspirándolas. Ese es el mecanismo, no es por zapatos. Por eso esa medida ya ha sido demostrada fehacientemente con experimentos muy rigurosos que no debería, digamos, tomarse en cuenta eso. Ahora lo otro, la temperatura. La verdad que hay pacientes que son transmisibles, transmiten el virus, pero no hacen fiebre. Entonces de nada me sirve tomar la temperatura a un paciente que no hace fiebre si llega a un recinto y puede contagiar. Es una medida que está de más realmente. Lo que debería primar sería el cuadro clínico en sí. Si alguien está con tos, perdón, tú no entras, ¿no? O desde casa. Por eso una vez hemos comentado, es muy importante y hasta ahora no se logra hacer el control comunitario. La comunidad en sí tiene que saber hacer su autodiagnóstico. La comunidad en sí, con sus líderes comunitarios, en lugar de estar tirando piedras, digamos, en manifestaciones, deberíamos juntarnos y comenzar a cuidar la salud de toda la población en sí, en estos microgrupos, ¿no? Reconociendo bien la enfermedad, sabiendo cuáles son los signos de alarma, sabiendo diagnosticar al nivel prima, de de prevención primaria, esos signos que nos dirían acá la probabilidad de 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 COVID es alta para tomar una acción. Así es donde comienza a cortarse la cadena epidemiológica, no es cuando ya llegó al hospital, porque de ahí el hospital han pasado varios días y se sigue expandiendo. Por eso, Dios no quiera, y si lo, y si pasa, que nos coja confesados, que esta variante Omicron llegue al Perú, porque esta sí es la variante, que no debemos, aquí sí las medidas estrictas, que siempre se comenta, lavado de manos, distanciamiento social, y uso de mascarillas, van a tener que hacerse sí o sí, de todas maneras, por la peligrosidad de esta variante. Así es, doctor, incluso se decía también que ante esta nueva variante Omicron, que es tan agresiva y letal, como usted ha dicho, hasta podría nuevamente retomarse la idea de que después de, o al momento de llegar a casa, quienes hacen trabajo presencial, van a diferentes localidades, deberían usar mascarilla dentro de su propia casa o domicilio. Claro, y eso de aquí, también usted lo ha dicho, Beto, nos obliga a reformular las aperturas paulatinas que se han venido haciendo. Por eso una vez yo le recomendé al gobierno regional, yo recomendé en muchas oportunidades, no se trata de tomar una medida estática y ahí se quedó, no, es evaluar y revaluar de acuerdo a cómo va evolucionando el virus. El virus no es estático, los estáticos estamos siendo nosotros. Por eso, a mí me preocupa mucho cuando se diga, se abren las escuelas, y si llega esta variante, si llega esta variante, ahí sí va a ser catastrófico, que incluso se prevé y está viendo. Hay un comité, se llama Comité Consejero para el Seguimiento y la Evolución de SARS-CoV-2, un comité técnico, altamente técnico de la OMS, que está siguiendo permanentemente día tras día la evolución del virus. Y ellos habían pronosticado esto para mayo, sin embargo, se ha adelantado, mire cuántos meses se ha adelantado la presencia. Es fácil predecirlo, tal como sucede con influenza. Con influenza se puede predecir qué mutaciones pueden haber de un año para otro, y así se fabrican vacunas. Con SARS-CoV-2 se está aprendiendo a ese tipo de estrategia, y en ese sentido, como es dinámico, también las medidas tienen que ser dinámicas, y no decir ya abiertamente, reactivamos todo. No es así. Estamos en pandemia, esta pandemia va a durar años, y es algo que la población tiene que comprenderlo. Las autoridades tienen que comprenderlo. Esto no va a durar un mes, dos meses, diez meses, no. Esto va a durar un promedio de cuatro o cinco años, aproximadamente. Esa es la historia de las pandemias en el planeta. Esa, por más tecnología que tengamos, este virus nos está enseñando que no podemos nosotros predecir tan fácilmente si no lo conocemos. Y recién este comité, formado hace tres, hace seis meses, aproximadamente, ya está trabajando fuertemente para poder predecir estas mutaciones que puedan producir estos daños y amenguarlos. Por eso, nuevamente, y por último, aconsejo a las autoridades reformular sus estrategias de aperturas económicas, de aperturas de la población. Y la población en sí ya tiene también que ponerse, ponerse, como dicen, los pantalones bien para poder enfrentarla adecuadamente. No se trata en la actualidad de simplemente decir, bueno, el gobierno me tiene que dar esto, este otro, y las vacunas y todo eso. Nuestra responsabilidad es cuidarnos. Y no lo estamos haciendo. Ya estamos nuevamente con fiestas, estamos nuevamente con con aglomeraciones. Entonces, todo eso contribuye. Parcialmente protegidos por vacuna, con las cepas que tenemos acá, sí. Con la Delta, la Lambda, sí. Parcialmente protegidos. Pero una una variante que como la que ha aparecido en el planeta, y recordemos, cuando apareció Delta, nosotros decíamos que va a llegar, y llegó, y se posicionó. Ahora ya tenemos Omicron. ¿Qué va a llegar? No, hay que tener mucho cuidado y ya tener que empezar a trabajar con un enfoque comunitario y empezar a enseñar a la misma comunidad a autocuidarse. Así es, doctor. Y en tiempos como los que ya estamos cerca a la Navidad, donde muchas personas, pues, abarrotan los cerros comerciales, los malls, empieza la campaña navideña, y son en estos meses del año donde hay mayor movimiento en el afán de reactivar la economía, donde se generan estas aglomeraciones, y es ahí el alto riesgo de infectarse. Así es, ese es un riesgo. Y si vemos nosotros las olas o los momentos picos que hemos tenido, y eso nadie nos puede negar, las estadísticas son clarísimas, ha sido justo después de fiestas importantes, Día de la Madre, más que del Día del Padre, 28 de Julio, los feriados largos, y ahí han comenzado los ascensos. Eso significa que la gente se está exponiendo, evidentemente, ¿no? Entonces, el comportamiento poblacional tiene mucho que ver con la expansión. Indiscutible. Así es, doctor. Bien, estaremos entonces siempre atentos para seguir informando a nuestros televidentes e internautas sobre las medidas que deben de seguir reforzándose, el autocuidado, y sobre todo también de acudir sin ningún temor a vacunarse para estar protegido. Doctor Castañeda, muy amable, como siempre, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Beto, y hasta la siguiente oportunidad. Así es, de esta manera estamos concluyendo la presente edición, culminamos una semana en Upado Noticias, son ya las seis con dieciséis minutos, disfrute de un buen fin de semana con los protocolos de bioseguridad, recuerde que estamos en tiempos de pandemia, dedique a hacer un poco de actividad física que es importante para la salud, gracias, nos reencontramos el día lunes. Buenas tardes.